hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí bueno estamos otra vez en partida de overwatch vamos a hacer una rapidita como odio este este bueno feliz año nuevo que ya lo he dicho vale gente vamos a ver me apetece con nuestra bueno con nuestro querido hollywood el mapa vamos a darle a ver si podemos un poquito con simetra vale si creo que me gusta esta de sirena y esta me encanta a ver a ver toma ya ala uy que me he contado la pared que es de mi equipo no si jiji me encanta mira esto que fuerte me ha gustado la interacción no la había yo escuchado nunca esa interacción vale pues bueno pues vamos tío venga 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 vale ahí ahí y ahí venga vale tú vas fuera vas fuera vas fuera vas fuera eh 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 donde esta coño donde esta que la estoy perdiendo tío que no la veía por dios donde estaba ay 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 ya esta ya esta tío que que fuerte es que es que no la veía yo donde esta la la mercy esta vale uno menos eh vas fuera vas fuera vas fuera eh 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 tú también vas fuera bueno 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 ahí está ahí esta gente bueno gente lo que sí que quiero decir es que estoy poniendo muy activo el el tiktok de de naida lobs sabéis que que tengo el tiktok pues ese tiktok madre mía estoy matando a todos con las torretas de hecho pues si acaso aparece una ahí y estoy subiendo pues alguna partida uepa uepa ay 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 tío en serio ay 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 a ver por ahí ah vale estoy curada estoy curada estoy curada pues estoy creo que voy a subir alguna no esta no la otra creo que voy a subir una partida a ver si puedo ay 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 una por allí tío voy a hacer un poquito que nos dejen un poco vale vamos a seguir dándole vale ay ay voy a oh que fuerte no he podido tanto pues voy a subir una partida allí exclusivamente en tiktok sabéis que está en la pantalla ay 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 vale ahí está ahí está no me estoy poniendo mover vale uno menos otro menos y seguimos estoy ahí pues voy a subir una partida exclusiva ahí voy a subir cosas ya sabéis de los sims de de overwatch pero siempre sabéis que subo bueno voy a subir una partida exclusiva vas a ir fuera vas a ir fuera yo voy fuera pero es que tú también vas fuera es que iba por él miralo se creía que no iba a pasar yo que no voy a pasar ahí vas tú pues lo más seguro que la suba esa partida larga allí y incluso hasta puede ser que suba algo de ay no puedo ay que fuerte no sabía que no se podía jugar por ahí a ver voy a repetirlo porque no sé si lo he dicho hola me lo comió socorrito 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 vale 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 va fuera va fuera va fuera bueno 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 no pasa nada me está diciendo que tengo 17 vale voy a decirlo después pero sabéis que voy a hacer algo con tiktok madre mía creo que creo que me voy a concentrar un poco más en la partida porque lo que he hecho antes ha sido un poco irme por ahí un poco demasiado desastroso pero bueno no pasa nada bueno de hecho me voy a venir por aquí voy a subir a ver vamos a ver por aquí uno por ahí otro y por ahí otro por ahí vale que la ¿dónde está? la estoy escuchando y no sé por dónde está vale uno menos mierda cachí me ha salvado el coche me ha salvado el coche no sabéis cómo me ha salvado el coche ay que me está oye ¿por qué no me muevo? si es que estaba oh ahí me he quedado atrapada tío que asco cuando te pasa eso gente que rabia me da que te quedes atrapada ahí me da una rabia quedarme ahí atrapada no sabéis cuánto vale voy a venir por aquí tío ¿en serio? vale vamos a venir por aquí necesito un momento eh y una en el coche si puede ser vale ahí 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 vale vale va no mierda tío por qué no la bola por qué no para de moverse también si se está quieta mira yo llevo 19 no sé ni cómo llevo tantas porque le están matando las torretas si no ya lo sabéis tío me están quitando todos los centinelas venga que nos queda un metro con 88 no nos queda nada gente vale vengo por aquí el hamster va por vosotros vale venga 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 uno menos menos mal venga seguimos vale venga 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 vamos a ponernos un poquito ahí 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 yo por qué no puedo subirme ahora venga uno detrás y uno delante y uno en el lado ahí ahí vamos a ver voy a poner un poquito detrás ahí 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 de hecho voy a ahí pues acaso porque no avanza el coche me estás diciendo que soy yo la única bueno yo voy con las torretas no te preocupes yo lanzo torreta ahí 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 uy que me quite de este ahí vale tú vas fuera vas fuera ahí está uff por dios uff como sufro eh como sufro ok vale un poquito más para atrás tío que estamos ahí estamos ahí falta uno menos de un minuto y medio venga 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 que yo estoy destruyendo eso otro vale voy 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 por aquí voy por aquí voy por aquí ay 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 yo no puedo tío no puedo tío no puedo con todos aquí este va afuera venga va protegerse protegerse me hubiera gustado un pelín más para adelante pero bueno hay que hacer también madre mía 28 y 12 tío que no nos queda nada tiene que ser que sí vea que están listos retos ahí va y están decente colocadas venga venga va tío me la he comido con todo patatas tío no puedo estoy con todos y no se puede tío es que me da la sensación de que no se venga ahora 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 menos mal venga venga sí GG madre mía 30 y 14 ni yo me lo creo ole somos DPS DPS no bueno si somos DPS pero me refiero venga voy a darle a la eco ha sido muy buena eh sí la verdad es que ha sido bastante bien va para quitar los flores bueno pues gente a ver no espérate lo voy a decir ahora sí que sí bien vale mira ya tenemos esto completado vale lo que os estaba comentando de tiktok voy a ser más activa voy a poner de incluso jugadas que no pongo aquí en youtube que la IA de overwatch ya sabéis cuál guía me refiero a estas que nos ponen de hecho esta la voy a subir seguro pero por ejemplo esta mirad esta de magua vale mientras tanto eh pues vamos a hacer eso voy a subir voy a subir los extractos esos bien editados con música diferente y todo para que tengáis vosotros mejores y lo que no suba aquí lo subiré allí y también lo he dicho voy a subir una partida personalizada personalizada me refiero bueno más que personalizada exclusiva ahí me he cargado a dos con magua magua está roto lo siento y de hecho ya llevo una yo he subido una de magua lo más seguro que lo suba esas partidas los miércoles y después va a haber de los sims y de overwatch los momentos destacados y también otra cosa lo que igual que subo de en tiktok de overwatch va a serlo también de los sims a lo mejor hago también una serie exclusiva por ahí ya veremos lo estoy planteando por ahora he subido una partida de overwatch y ha dado bastante resultado aparte de que de que en fin subo los extractitos que no subo aquí los subo a tiktok también para tener digamos contenido también exclusivo así que gente me despido de todos vosotros sabéis que está la cajita de información y ahora sí que sí me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.